4.30 y 2.11, línea para estar en la noche latina Exactamente la hora 22 Les voy a pedir permiso Antes de seguir sacando los temas solicitados en el contestador Para presentarles algo muy bonito Algo que me tiene muy atrapada Que realmente me sorprendió y me gustó muchísimo Tanto me gustó, tanto Que me fue muy difícil elegir una canción especial Para pasar en la noche de hoy Estoy hablando de un material, de un nuevo material Que nació algo así como jugando Porque una de las personas que está en este trabajo Me comentaba que lo grabaron para la familia y para los amigos Y salió tan lindo, tan lindo Que hoy con mucho orgullo uno de los padres de estos chicos Me lo acercó hasta casa y me dijo A vos que te gusta esta música Y vos que pasás este tipo de música Quiero que escuches y que me digas Lo que te parece el trabajo de Facundo Simón y Álvaro Fur Realmente es excelente Son dos chicos muy conocidos de la ciudad Tanto Facundo Simón como Álvaro Fur Son muy buenos chicos Muy pero muy buenos chicos Y bueno, ya les digo Así como jugando un poquito Grabaron este material Que tiene muy buen sonido Está grabando en los estudios de Leandro Tomás En Maxon Y han hecho así baladas muy románticas Baladas muy latinas Pero de verdad les digo Es excelente, excelente Yo los invito a escuchar uno de los temas Vamos a pasar dos o tres quizás Al menos unos minutitos Como para que lo conozcan Porque tal vez si están interesados Hasta se los pueden pedir a los chicos Luego les voy a pasar el teléfono de Álvaro Sí, los presento en su ciudad Facundo Simón, Álvaro Fur Un tema de Donato y Estefano Estoy enamorado Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre Junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de una noche Sepas lo que siento Que estoy enamorado Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Guayayero 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 Que respiras En cada espacio Y mis ilusiones Junto con tu vida Que sin naufrago Me quedo en tu orilla De recuerdos Solo me alimente Que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorado Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego De tu piel callada Mojaré tus labios De agua apasionada Para que tengamos Sueños de la nada Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien Y que bien me hace amarte ¿Y qué les pareció? Excelente lo que hacen estos chicos Facundo Simón Álvaro Fur Un nuevo trabajo Primero de ellos dos juntos Haciendo todas Baladas románticas Bien latinas Recibí un correo Que dice Hola soy Gabriela Estoy escuchando la radio Por internet Me gustaría saber Si pueden pasar Algún tema Del reciente disco De Álvaro Fur Y Facundo Simón Aprovecho este medio Para mandarle un beso A Álvaro Que lo quiero mucho Y otro a Facu Que nos está escuchando Desde La Plata Gracias Gabriela Por escribir Si Facundo Estás en La Plata Ojalá Que puedas escuchar Tu música Aquí en la radio De Suárez Porque estás con tu gente Porque son parte De esta ciudad Otra de las canciones lindas Que tienen grabadas A ver si les gusta El tema de Montaner Será Y me quedé soñando Con la ilusión acuesta Con la esperanza guardada En el bolsillo roto De un pantalón En el baúl sin fondo De mis decepciones Aletargado en tiempo Obsesionado con verte Se enroquecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Se enroquecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Que aún no se llegaba la luna Y será Y será Que el tiempo fue menguando Nuestras ganas Y será, 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 será la luna Y será, 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 será las ganas Y me queda en suspenso Una historia breve Los niveles de los niveles Los niveles más bajos De mis latidos del corazón Entre el invertir por kendela Entre los niveles de los seres 治ed Singelo que se logramen Y será, 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 ser, será La luna será, que el tiempo fue menguando nuestras ganas. Será, 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 será la luna. Será, será, será. Facundo y Álvaro, así los estamos presentando en sociedad. Además, de este trabajo muy bien logrado, con el buen sonido también de Leandro Tomás. Desde los estudios Maxon, un poquito más, sí, uno más. Hay un tema que me gustó mucho, como lo han hecho, y es un tema de Cristian Castro que se llama Yo Quería. Si alguno de ustedes está interesado en tener este material, bueno, se tienen que contactar con Álvaro al 15 40 61 69. 15 40 61 69. Lo voy a tener aquí en la radio también. Por supuesto que si tienen ganas de escuchar canciones de ellos, solo tienen que pedirla a través del contestador. Cuántas promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriéndonos Desde el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy Y todas las canciones Y las poesías Yo quería Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de gritarme hacia abrazarte Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como él Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que puedas para siempre mía Yo quería Yo quería Yo quería Si quería Tantos momentos Que se extrañan hoy Tantos momentos Tu olor, tu risa Y tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Mas no lo entiendo, no lo acepto, no Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome Por las ganas de quedarme así abrazándote Ni parar aquel momento, cada vez que tú te ibas Yo quería, sí quería Y yo quería, sí quería Trece minutos, se pasaron de la hora veintidós Bien, así tres temitas El trabajo de Facundo Simón y Álvaro Fur Felicitaciones nuevamente chicos Y éxitos, éxitos con esto Les va a ir muy bien Una buena combinación de voces Felicitaciones también a la familia, todo un orgullo Seguiremos escuchando en las noches latinas canciones De los chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!